Bueno, y yo estoy, Milento Torres y su conjunto Se oye un acordeón sonando y se oye por toda la costa Y en su nota va entonando una charanja sabrosa Se oye un acordeón sonando y el público se entusiasma Y a todos viene invitando a bailar esta charanga Esta sabrosa charanga, el que nunca la ha bailado Por primera vez la baila y con ella queda amañado Todo el público gozando y no se le quitan la gana Es que se están amañando con esta rica charanga Un viejito entusiasmado decía que charanga buena gritaba Sírvame un trago y búsqueme una quinceañera para bailar esta charanga Si me la siguen tocando aquí amaneceré bailando Música 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 Música